La Dirección Regional de Salud Junín aprobó protocolo de examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú mediante la carta número 029-2020, de fecha 9 de julio, que responde al oficio número 00350-2020, presentado por la Universidad el 2 de julio. En la carta se establece que la dirección aprueba el protocolo de bioseguridad personal para el proceso del examen de admisión 2020 durante el estado de emergencia sanitaria para el COVID-19. En el mes de julio la Universidad presentó un protocolo de bioseguridad para el desarrollo del examen de admisión de forma presencial, proponiendo los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Nuestra institución ha respondido en su debida oportunidad. Ahora es deber de la Universidad implementar todo lo necesario para el cumplimiento estricto del protocolo y evitar aglomeraciones, indicó el director de salud, Dani Esteban Quispe. El tema de la Universidad, primero cumplir estrictamente con el protocolo que ellos mismos han elaborado, que nosotros hemos aprobado con relación a la Universidad, y bueno, ser más diligentes con su documentación, y con el tema de la población, específicamente padres de familia y postulantes, que sean muy cuidadosos en no hablomejarse. No, definitivamente no es necesario estar yendo acompañado, la mayoría ya son entre adolescentes y adultos, y en ese sentido fácilmente podrían ir en el día del examen, ir solos, ¿no? Fuera de ello, también invocar a las diferentes instituciones privadas, valgase decir academias, colegios, a que pues no intenten estar haciendo esa especie de feria, que generalmente se realizaba en los exámenes convencionales. Ese sería mi llamado a tanto a los postulantes, a los familiares, y también a las diferentes instituciones privadas que están, digamos, relacionadas con el examen de admisión. Doctor Zúñiga, el llamado para los postulantes. Por su parte, el director de Epidemiología de la Direza Junín, doctor Luis Zúñiga Vía Cresis, indicó que la Universidad Nacional del Centro del Perú deberá ser estricta en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en el exterior e interior de sus instalaciones. En el interior, los estudiantes deberán ingresar cumpliendo el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Deberán implementar puntos de lavado de manos, una mínima cantidad de estudiantes por salón y las puertas y ventanas abiertas durante el desarrollo del examen. La Universidad, el día 2 de julio, presentó su protocolo cuando estábamos en la efervescencia de la pandemia. Y nosotros, haciendo eco de esta situación, nosotros el 9 de julio les hemos remitido un oficio, una carta a la 024, donde les decimos que se les apruebe el protocolo, solo haciendo unas observaciones del control de la parte exterior, ¿de acuerdo? Muy bien, ellos vuelven a presentar otra carta diciendo que les aprobemos, pero si ya está aprobado, yo creo que no cabe aprobar sobre lo aprobado. Entonces, lo único que estamos ahora es reiterándoles de que ya tienen aprobado su protocolo. Y es responsabilidad neta de la universidad y control en sus interiores, en los exteriores, la acumulación de población que va, vendedores, academias, etcétera, evitar todo eso, el tránsito, que se haga de lo más fluido posible, que no se queden los alumnos conversando, que se den, o sea, como se dice, ellos han presionado un protocolo que lo cumplan de la mejor manera. Este protocolo, ¿para cuántas personas está proyectado? ¿Cuántas personas congregaría este examen de admisión? Mira, ellos lo tienen previsto para ser en cuatro días. Yo creo que no serán menos de 5.000 a 6.000 personas, por eso estamos diciéndoles mucho cuidado, porque el diario van a tener entre 1.000 a 1.200 personas o 1.500 personas, alumnos, más del resto de gente, va a haber grandes aglomeraciones. Los exámenes anteriores, tú veías, en una feria que no se podía pasar carros, un atascamiento de todas las maneras, venta de productos, esperemos que eso no se suscite, pero hay que tomar bien las medidas de bioseguridad, porque todavía seguimos teniendo casos de COVID. Ahora, ellos han proyectado que alrededor de 12 alumnos darían examen en un aula, es lo que ellos mencionan. ¿Se ha evaluado por parte de la iglesia cuáles serían las medidas de bioseguridad idóneas adentro de estos ambientes que son cerrados por lo común? Por ejemplo, el uso de protectores sociales. Mira, van a tener que usar la mascarilla, eso es inevitable. Si pueden usar el protector facial, la escafandra, en buena hora, lavado de manos, tener sus alcoholes que él en todo momento, el uso de servicios higiénicos, todo, tener bien hecho, está bien. Y las aulas abiertas, totalmente ventiladas. Si ellos están, o sea, nosotros les hemos aprobado su protocolo, pero ahora viene ya la responsabilidad de ellos el aplicarlos de la mejor manera. Entendiendo que estos exámenes tienen proyección de una hora como mínimo para realizarse, ¿es saludable en medida los límites de bioseguridad que esta cantidad de personas permanezcan una hora en un ambiente así? Mira, generalmente se dice que no deberían pasar de 10, 15, 20 minutos, ¿no es cierto, la luna? Pero si ellos garantizan que van a tener bien limpio, bien ventilado, bienvenido, no nos oponemos. Pero ellos tienen que aplicar bien su protocolo de seguridad. Gracias. Gracias.